Música 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 Buenas Literalmente hace un mes Le cambié las Descripciones a todos La mayoría de videos que hay en mi canal Que son de los autos De FF, así que pues Les vengo a decir que Aprendan a leer carajo Nada menos, que edad Tendrán, un vato que dice Que soy pelotudo por no poner El link, te apuesto que Tendrán mínimo más de 15 años Vato aprende a leer que No estás viendo que ahí dice Los pienso, los voy a resumir Remasterizados Este, con mejores detalles O sea, remasterizados Aprendan a leer carajo Por favor, es algo molesto Que estén haciendo estas tonterías Porque dicen No, por eso el link No hay link O etiqueta me parará Para poder descargarla No, todo ahí dice Aprendan a leer De hecho ya borré todos los links de descarga Todos los autos Los descargué otra vez Los que están Los anteriores Los viejos Antes del Camaro Que es off-road Antes Todos los autos de esos Ya los borré Ya no existen Ya Ya bailaron Pero los tengo descargados Ya nada más es trabajar en En remasterizarlos Uno que otro Porque no todos son No están igual todos Pero aún así Hay que También hay que aprender a leer Porque bueno Hasta apuesto a que mínimo Ya deben de estar O en secundaria algunos Porque el punto que me ve Es mayor de 18 La mayoría Así que pues Hay que aprender a leer Porque ahí dice que Ahí claramente les puse Que los voy a remasterizar Así que tampoco Sean tan imprudentes En estarme pidiendo Además Esto de YouTube No es un trabajo fijo Porque no No me pagan No me pagan por las vistas No me pagan por madrogar No me pagan por nada Que es lo que trato Pero pues no hay mucho apoyo En estos últimos videos Que he estado subiendo De Daed Nox Valgrance God of Duty O de Este De Asphalt Así que pues Nada No No me olvidan No me exijan algo Que no Que en la Que no salgo ganando Porque no genero Nada de dinero En esto Aún no genero nada ¿Por qué? Pues porque No me llueven vistas Así que pues Como Como por qué me exigen Si yo no puedo Brindarles el El contenido Si no me pagan Además Los gastos No se pagan solos Así que tengo que trabajar Y estudiar Por ejemplo Alí están trabajando en un bar A pesar de no ser mayor de 18 Bueno ya casi Pero aún así Aprendan Bueno no aprendan Sino que comprendan La situación Que vive uno Porque Puede traerles luego Algunas consecuencias No estoy amenazando Le estoy avisando Porque van a decir Ay teletón Nos estás amenazando Te voy a denunciar Estoy avisando No te estoy amenazando Le estoy Más bien advirtiendo Que podría pasar Porque luego se quejan De eso Mucha Por eso este Deben ser algo Más comprensivos Y Pues Hay que saber leer Así que Pues Así es esto Voy a estar Algo inactivo Porque Trabajo Y estudio Más aparte Estoy cuidando Estoy cuidando Este De mis hermanos Así que pues Tampoco No me pidan mucho Más bien No me exijan Porque pues Tengo Todas las que hacer Y youtube No me paga Así que Como voy Como carajos Quieren que Que me dicen Que Haga los autos Y ni siquiera Puedo ganar Dinero de esto Pero He estado pensando Una cosa Que si quieren los autos Pero sin mi plata Se los Fácilmente Los voy a Los voy a Poner en Voy a ponerles precio Pero Todo Depender De como Que tanto Tenga De visitas El auto Porque dependiendo De su vista Será el precio Por ejemplo Uno que tiene Mil visitas Como unos Voy a Este Hacer números Cuantas horas Trabajé Haciendo Sus detalles Y todo eso Cuantos días Me madrude Por ejemplo Lo regular Tardo Semana y media Dos semanas Pero pues Con un trabajo Exhaustivo De dos Tres horas Sentado en la computadora Y si no me da tiempo A veces en la tarde Lo hago en la noche O si no en la madrugada Así que También hay que Calcular eso Cuanto me tardé Cuanto Cuanto Si Cuanto Cuanto me dure Cuanto dure Por semana Porque en un trabajo Normal Pagan Mil Mil Setecientos Mil Bueno a mi me pagan Doscientos pesos Por trabajar En mano de obra Así que Hay que Calcular eso Hay que tomar Varios factores En cuenta Así que Eso Se los dejo A su criterio Si quieren que Se los ponga A precio Los que Los autos Sin placa Nada más Díganmelo Díganmelo En los comentarios Si les parece Buena idea También Este Si es eso Si se lleva a cabo Esa venta de autos Bueno Si Los autos Sin placa No habrá exigencia De que Oye Vato Te robaste Los autos No A ver No Voy a estar Diciendo nada Nada más Voy a estar Preguntando Cuál es El nombre De tu canal Para así Poner Un Bueno Pondré Vídeos Así De De Agradecimiento De Compra O sea De gracias A este usuario Pude llevar a cabo Este proyecto Porque También Llevo tiempo Haciendo estos autos Y no me pagan Así que Es por eso Que Se me surgió Esa idea Así que Ahí se los dejo A su criterio Bueno Sin nada Más que Agregar O que se me Curra O sea No olvide Nos vemos En un próximo Vídeo Ah Cierto Sobre los autos Packs De cinco autos O sea Un video Cinco autos Pero el video Tardará Bueno Durará Como Aproximadamente Unos Diez minutos Diez Doce minutos Para que Así Youtube Me Lo Me Lo Me Ahí Cómo se llama Que sus Algoritmos Me Alcancen Para la monetización Porque Está cabrón Porque Tengo Nada más 1384 horas De reproducción Públicas Así que Necesito Las cuatro mil Ya llegamos A la Ya pasamos Hasta la cifra De suscriptores Que Por cierto Se los agradezco Mucho Vamos Dos mil seiscientos treinta Lleguemos A los cinco Para que Empiece a ser Este Pues Revele la cara A los streams Bueno Lo de los streams Ya sería otra cosa Yo ahí Sería que comprar El equipo Pero pues Así ya Sirve que En lo que yo Compro eso Pues ustedes Ya habrán Este Hecho que esa cifra Haya llegado A los cinco mil Pero Pues Por lo mientras Así seguir Seguir Así como El mismo ritmo Pero bueno Ahora sí Sin nada más que agregar Yo me despido Nos vemos en el próximo video Estaré Este Ocupado Haciendo unos videos De Un edit De Tup Mobile Integrante Del evento De Godzilla Contra Kong Así que Espérrenlo Y También un video De Un nuevo Battle Royale Que se agregó Para Móvil Así que Nada Nos vemos En el próximo video Júlense Y Se la dan Chao Acá 기� Tristan ¡Gracias!